El famoso neuropsicólogo belga Philippe Peignot acaba de demostrar que aquellas personas que no duermen por la noche tienen ventajas a nivel cerebral que aquellas personas que duermen de manera normal por la noche y se despiertan por el día. A decir verdad, este neuropsicólogo ha llegado a la conclusión de que hay varios tipos de persona. Aquellas que nacen con una predisposición genética de madrugar, pues levantarse a las 6-7 de la mañana. Aquellas personas que trasnochan un poquito, que se acuestan a las 2 o a las 3, o aquellas personas y aquellas personas que trasnochan, bueno, que directamente no duermen por la noche. Las personas que no duermen por la noche, que serían solamente un 15% de la población, se ha hecho un análisis de sus cerebros y se ha visto que funcionan de una manera más eficiente. Se saben mantener despiertos durante más tiempo. De manera que, pues una persona que está acostumbrada a acostarse por la noche y levantarse por la mañana, no puede estar el mismo tiempo concentrado y atento, que una persona que está acostumbrada a dormir de día. Curiosa información que sin duda nos hace ver cómo cada cosa tiene sus ventajas. Anteriormente ya publiqué un estudio en el cual un famoso psicólogo, un famoso neuropsicólogo, establecía que dormir por la noche, o sea, dormir por el día resta años de vida, resta calidad de vida. Pero, ¿y si esos años que te restan de calidad de vida luego se compensan porque esa persona haya trabajado mejor o haya realizado una investigación o haya inventado algo nuevo? Porque os recuerdo que los grandes genios no tenían ningún tipo de horario. A decir verdad, cuando estaban trabajando en algo, en un proyecto, ni dormían. Apenas comían y ni dormían. Tenían el cerebro constantemente en estado de alerta. Por lo general, una persona normal tiene sus ritmos circadianos que le hacen dormir, pues eso, dormir de noche y despertarse de día. Digamos que el 70% de la población es así. Aquellos que os acostáis a las 2 o las 3 de la mañana seríais un 15% de la población y aquellas personas que no dormís nada por la noche perteneceríais al otro 15% de la población, que supuestamente tiene una ventaja cerebral para todo tipo de cosas, para estudiar, para mantener la concentración, para la creatividad, para todo. Digamos que esas horas nocturnas en las cuales un trasnochador está haciendo cosas, son horas en las que el cerebro está completamente inspirado y es capaz de hacer cosas que no puede hacer durante el día.